La de mi sofá, soñar y amar Ver a mi amado, feliz y enamorado Besar sus labios, besar con sus sueños Y el me valeo, sentir con más deseo Con tus ojos como, seguir con su pasión Por eso tanto viví, es mi culpa lo que creer Dame el lujo de tu boca, dame mi invitación propuesta Por el que quiero que se dejan hacer Si tu tiempo se caló, el lujo fue mejor Si tu tiempo se caló, el lujo fue mejor Si tu tiempo se caló, el lujo fue mejor